Mire cómo lo encontré, no es justo, tenemos que buscar leyes y mamas que apoyen a las desaparecidas para que no vuelva a suceder lo que con mi hija. Han pasado seis años desde que Rosario Aybar, madre de la joven fallecida Solsiret Rodríguez, no encuentra justicia para su hija. La joven activista todavía no descansaría en paz hasta que sus presuntos asesinos, entre ellos Kevin Villanueva, cuñado de la víctima, y su pareja Andrea Aguirre, purga en condena por haberla descuartizado el 23 de agosto del 2016. Actualmente el caso está en etapa de preparación y el juicio oral solo sería cuestión de tiempo. Los detenidos seguirán cumpliendo prisión preventiva por 70 días más. Así lo exigieron los familiares de Solsiret luego que la medida en contra de ambos venciera este último 7 de marzo. Este caso tiene ya que culminar con una sentencia. El Perú no es un lugar seguro para las mujeres. Hemos cerrado el 2021 con 208 feminicidios. Solo en enero y febrero de este año hubo 25 feminicidios en el país. A diferencia de enero y febrero del año pasado, los niveles han descendido ligeramente, pero las cifras aún siguen siendo preocupantes. En enero del mismo periodo sí ha habido una disminución y en el mes de febrero sí se mantiene igual. La justicia es lo que esperan los familiares de las víctimas. Sin embargo, el desenlace es diferente para cada agresor. En tres casos se han suicidado los agresores y también tenemos casos en los que se desconoce el autor del hecho. Erika Anchante, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Defensoría del Pueblo, lamentó que el Perú no sea un país seguro para las mujeres. Alertó que varias afrontan situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Existen brechas de género que todavía persisten en nuestra sociedad. ¿En qué país estamos? ¿Quiénes son los agresores? Los hombres. Para la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se debe reforzar el trabajo que impulsa el respeto a la igualdad de género. Hay que trabajar para que él entienda y comprenda y cambie ese sistema de vida. Así se vive el Día Internacional de la Mujer en nuestro país con el dolor de cientos de personas en busca de justicia para sus familiares víctimas de feminicidio o de agresión. Desde el Congreso se tiene prevista la publicación de un decreto que impulse la búsqueda de más de 7.000 mujeres desaparecidas en el Perú. Mientras que en las calles los colectivos salieron a marchar en memoria de las víctimas que todavía no descansan en paz.